Atención, ya puede descender al andén para comenzar el viaje. Bienvenidos a Estación Humberto Primo, ya comienza Ilia Curiaki Andevalderramas. Ya comienza el Cuarteto de Nos. Bienvenidos a Estación Parque Patricios. Ya comienza Babasónicos. Antes que te duermas, quiero dejar en claro que peleas con un espejo de pared. Te vi partir en dos la lanza y me dejas de clavar la mitad. Y no voy a quejarme, no voy a llorar, y no voy a mirarme a tu club, aunque me claves la otra mitad.